¡Buen día gente! ¿Cómo están? Espero que anden bien, o buenas tardes, buenas noches, no sé en qué momento estarán viendo este video, cálculo que es la noche. En el video de hoy vamos a arrancar con lo que es la siembra de maíz y de sorgo, como vieron en el título. Acá venimos con el disco y el rabasto Peña y Rolo, lo vamos a dejar ahí donde en el video anterior, que fue del disco, lo vamos a dejar en un potrero que está sin disquear, porque tenemos que disquear un pedazo más acá, que calculo que va a ser sorgo la dueña. Así que bueno, vamos a dejar el disco acá, vamos a ir a buscar la sembradora y bueno, cuando se pueda disquear terminaremos de disquear ese pedacito, son 12 detalles creo que nos quedan. Así que bueno, ahora voy a estar yendo a la chacra, tengo que estalonar las gomas porque tengo dos gomas de la sembradora desinflada en llanta prácticamente, están enllantadas, si se estalonaron, la llanta está apoyada en el piso. Así que bueno, tengo una mañana bastante trabajosa. Si puedo llegar a estalonar las gomas, mejor y vamos a inflarla, vamos a traerla para este campo a la sembradora. Así que bueno, vamos a meterle que tengo unas cuantas tranqueras que abrir y bueno, vamos a llevar el balanzón de las rastras, que ahora se los voy a mostrar cuando lo llevemos enganchado. Para la chacra, porque ya no lo vamos a usar más acá, así que prácticamente está al divino botón. Y bueno, cuando estén en viaje les muestro cuando vaya con el balanzón. Bueno, acá estamos en la chacra, les voy a mostrar como están las gomas de la 300, una ya le puse el clic y ya la levanté, miren cómo está. Cuando mi viejo las armó, las armó con grasa, grasa para engrasar, y bueno, es algo que no se hace por el hecho de que la grasa que pasa con el tiempo, la grasa se seca y empieza a perder aire las gomas, que es lo que pasó acá, perdieron aire, se desinflaron y van a instalar. Así que ahora tenemos el compresorcito que es de mi tío, el generador, y ya la tenemos levantada en el aire. Lo que vamos a hacer ahora es con una barreta, la vamos a abrir a la goma, si puedo, en cosa de poderle engrasar el talón. Yo lo que traje es esto que se llama pasta lubrificante, que es como una grasa, pero es más... ¿Ven qué se la voy a mostrar? Si, puede abrir esta, porque dice. Bueno, ahora lo voy a mostrar. ¿Ven? Esta es la pasta lubrificante. Es como una grasa, pero es más aceitosa. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Bueno, nos ayuda que, en el caso de armar una goma, el talón resbale en la llanta y nos sea más fácil el armado, y cuando armamos sin cámara es más fácil para talonarla en la goma, ya que precisamos que la goma suba rápido. Más cuando tenemos un compresor chiquito, que no tenemos mucha presión, necesitamos que esté lo más dócil posible, por así decirlo, la goma, para que infle rápido. Así que bueno, voy a hacer eso y voy a intentar talonarla. Calculo que no va a ser fácil. Me trabate ahí, voy. Así que bueno, vamos a ver qué sale de todo esto. Por ahí les muestro. Bueno, ya le pasé toda la vuelta, la grasa esta. Lo que voy a hacer ahora es acercarle el interior a la válvula para que le vaya más aire, ¿no es cierto? De golpe. Entonces poderla inflar. Esto que te le parezca mentira, ahora se lo voy a mostrar. Es un saco interior o tarraja. Bueno, no, a algunos le llaman tarraja otra cosa. Esto con lo que saqué la válvula es la tapita del case, de la válvula del case. Si bien es muy lindo porque uno tiene una tarraja en cada válvula, ven, miren. Pero es un peligro para dejarla en algún lado y si hay alguno medio plaga, saca la tapita esa y la da vuelta y te saca la válvula y te deshincla las gomas. Pero bueno, esperemos que nunca nos pase eso. Así que bueno, volviendo en el tema de la goma, ahora de poner en marcha, por eso estoy filmando ahora con el motor en marcha y el compresor no me van a entender nada. Voy a probar sin un Mustang o Traca-Traca, como la mayoría conoce, creo que lo conocen como Traca-Traca, que es la linga esa con el clique, que son generalmente para tensionar, para fajar y eso, alguna carga. Voy a probar así nomás, sin eso. Y si no, lo que tengo que traer es ese Mustang para achatarla la goma y que cuando yo la achate la goma se abra en las caras. Es decir, acá y del otro lado, obviamente. Así que bueno, vamos a probar si tenemos suerte así nomás, sin traer el Mustang. Porque ¿qué pasa con el Mustang? Uno lo aprieta y cuando la goma se infla, que sube el talón, después peligro sacar el Mustang porque uno cuando lo estraba, vuela la mierda. Y es el doble de trabajo, ¿por qué? Porque hay que inflarla, que se talone la goma, desinflarla, sacar el Mustang y volverla a inflar. En cambio así, si sale de una, por ahí tenemos suerte. Yo lo que hice ahora fue levantarla, que la goma recupere un poco la forma, que se le vaya la chatadura que tenga. Bueno, igual ahí, no sé si van a alcanzar a ver, tiene luz. Que bueno, eso es lo que tenemos que tratar de, por ahí con el peso mío, de mi cuerpo, cerrarlo a la lueza. Así que bueno, voy a cargar el compresor y si la llevo a talonar, les muestro. Si no, después les voy a mostrar con el Mustang. Bueno, no sé si me van a escuchar, tuve que poner el Mustang porque no me daba. Pero bueno, ya subió la goma, me falta una lista más, pero ven que hay que estar adentro. Así que ahora le voy a poner el interior para no tener el dedo acá. Y bueno, ya que medio que ya está esta goma. Así que, joya, tenemos que hacer lo mismo con la otra, pero bueno, no se lo voy a mostrar. Lo que hice fue como les contaba, la empleé un poco con el Mustang puesto. Después, una vez que el talón subió, saqué el Mustang y la estoy inflando. Bueno, está chiquito el compresor. Así que voy a hacer eso y bueno, vamos a ver si podemos meterla. Ahora sí tenemos las dos gomas talonadas y lo tengo aliancito que están adentro del caso. Se está transpirando porque está recaliente el trato, pues ya prendimos el aire. Y ahora nos vamos a ir rumbo al campo. Él me va a ayudar a abrir las franqueras y eso. Así entramos más rápido. Y bueno, ya talonamos las gomas. Las taloné, me costó, una me costó mucho trabajo. Y usé el Mustang. Pero bueno, ya la armé, cargué el maíz. Algunas bolsas, después me voy a quedar llevar más. Obviamente, pero bueno, por lo menos ya por el día de hoy, entre el viaje y todo, ya tengo el día completo. Así que, demasiado por hoy. Así que bueno, ya estamos mostrando. Ya tenemos por larga sembrada. Por ahí si le engrasa les muestro algo. Buenos días, gente. Día de lunes ya estamos acá en el campo. Y me encontré con una sorpresita, un regalo para arrancar la semana bien. ¡Ay, la goma! Así que bueno, ahora le vamos a poner clic y la vamos a sacar. Y la vamos a llevar a la barría. La arregla. Hay que detiene. Vamos a llevar una goma de pasada de la chaca por las dudas. Por las dudas que sea la goma y... Y bueno. Ya arrancamos más la semana. Así que bueno, vamos a hacer esto y bueno, nos vamos a la barría de vuelta. Ahora sí, gente. Ya saqué la rueda. Ahí le sacamos la masa. Tuvimos que hacer un pocito para sacar la goma. Porque no me daba más el crique. Acá la tenemos, así que... Nos vamos a ir a la chacra a buscar una goma por las dudas que esté rota la goma. Entonces ya no hacemos otro viaje. Y... Y después volveremos. A ver si la armamos y arrancamos a sembrar. Bueno, gente. Volvimos con la goma. La cuestión que... Cuestión que nos fuimos de paseo con la goma. Porque no tenía nada, mi hijo el gomero. Tenía flojo... El interior de la válvula nomás. Así que la llevé... No al pedo. Porque yo acá no tengo que un tesor para poderla atalonar. Así que... La tenía que llevar sí o sí. Así que... Ahora... La vamos a armar. Y bueno, cuando arranca a sembrar les voy a mostrar porque tengo que hacer unas cuantas cosas. Ahora sí, después de... Varios... Varias horas... Eh... Más o menos... Dos horas. Eh... Puse la goma. Ya armé la máquina. Ya le eché maíz. Ya la regulé. Porque... ¿Se acuerdan que en el video anterior de siembra de maíz? Que por ahí se lo voy a dejar. Eh... Sembramos maíz. Yo les conté que bueno, las bolsas las agarraron los ratones. En parte el maíz estaba... Podrido. Eh... Entonces nosotros le abrimos... Pusimos más planta. Por el hecho de que por ahí los granos no estaban buenos. O estaban podridos. O mordidos por los ratones. Entonces tiramos de más por el hecho de que bueno... Eh... No na... Para que el maíz que no nazca lo recompense otro grano. Resulta que el maíz que sembramos primero ya nació. Y nacieron casi todas las plantas. Así que quedó bastante tupido. Entonces yo ahora la máquina la cerré. Eh... Porque bueno, el maíz está bueno dentro de todo. Obviamente sacando esas pelotas que está podrido. Y eso, sacando eso, el maíz está bueno. Cerré la máquina ahora y bueno, vamos a gastar este... Lo último que queda de este maíz fulero. Y ya después tenemos maíz limpio y no vamos a renegar más. Así que bueno, vamos a hacer las cabeceras primero. Tanto acá como las del otro lado. Allá contra el trigo. Y después cuando venga sembrando con el piloto se agarra. Les voy a estar mostrando. Buenos días gente. Seis y media de la mañana. Acá venimos... Ya arrancamos la primera pasadita. Que no se nos pierde el piloto. Este... Está seco. Muy seco la verdad. Este... Supuestamente hoy está anunciado lluvia más o menos para la tarde. Creo que eso de las 5 de la tarde más o menos... Bueno, a partir de las 3 ya se empieza a ver probabilidades de lluvia. Pero bueno, donde aumenta la probabilidad es a las 5 de la tarde más o menos 6 de la tarde. Así que ojalá llueva porque bueno, estamos atravesando... En esta zona se está secando. La otra vuelta llovió, pero... Nada... O sea, son lluvias que bueno, ahora empezó a hacer calor. Ayer tuvimos 34 grados de máximo me parece. Y hoy dan 33. Así que... Son días ventosos y de calor. Así que se seca todo muy rápido. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora... Vamos a pegar unas vueltas. Y creo que voy a hacer una ida y vuelta. Voy a controlar semillas y fertilizantes. Ya trajo mi viejo el fertilizante. Ya lo tenemos al carrito que no sé si lo van a alcanzar a ver. Y vamos a tener que buscar unas bolsas de maíz. Pero no voy a buscar bolsas de maíz hasta no terminar este maíz que tengo. Que como les contaba... Tiene picadillo de papel y eso de las bolsas que andan todos los ratones. Así que... Voy a... Una vez que termine ese maíz... No vamos a buscar bolsas. Y bueno, voy a ir controlando el tema de fertilizante y eso. Para poder... Ahora una vez que lo vacía el fertilizante viejo este... La vamos a llenar a la máquina. La quiero limpiar bien porque está medio pelotonada el fertilizante. Así que la vamos a limpiar. Y bueno, una vez que la limpiemos le vamos a echar fertilizante nuevo. Y vamos a sacudirle. Y acá seguimos. No se ve el marcador, pero bueno... Yo lo veo un poquito. Está amenazando la lluvia. Se cayeron unas gotas un rato. Ya cargué las lonas arriba de la máquina por las dudas de que me agarre el agua. De todas formas, estoy tirando ese maíz que agarraron los ratones. Así que ahora ya tengo las bolsas... Voy a buscar unas bolsas de maíz a la chacra. Así que ahora lo que voy a hacer en un rato... Esta es la segunda pasada. Voy a hacer... Vuelvo de vuelta y voy para allá. Y bueno, limpio bien la máquina. Y ya vamos a cargar aquellas bolsas porque... No sé si no viene lloviendo ahí. Así que el viento está de ese lado. Así que en cualquier momento tengo el agua acá. Así que... Está anunciado lluvia para hoy. Pero bueno, no sé si irá a llover realmente. Yo bajé allá, ahí en la punta de ese monte. Está el carro con el chimango. Bueno, ya le echamos fertilizante a la máquina ahí a la mañana. Está lleno de fertilizante. Así que tenemos para andar bastante. Así que... Bueno, voy a hacer eso que les comentaba. Y vamos a... Vamos a meterlo hasta que llueva. O bueno, si no llueve, por ahí alcanzamos a terminar. Y acá seguimos sembrando. Ya cargué las 8 bolsas que traje. Al culo que nos va a alcanzar para terminar. Al menos este potrerito. Y después nos queda otro pedallito allá. Acá vengo tomando unos mate. Para cortar un poco la tarde. Y el clima está ahí. No sabe qué va a hacer. Si va a llover o no. Para mí se está acumulando. Y cuando llueva va a llover con tutti. Así que... Bueno, tengo la lona arriba de la sembradora por la duda. Menos mal que no la tapé. Porque, bueno, siempre por ahí... Es útil. O sea, no es útil, sino que... Por ahí hay veces que hay que mirar dentro de los cajones. El fertilizante o la semilla. Y es... Una complicación tener la máquina tapada. A menos que, bueno, tengas semillas de sobra. Que vos digas, bueno, ando todo el día sin parar. Y lo mismo con el fertilizante, ¿no? Pero en el caso mío, como le voy echando de a poquito... De todas formas, estoy ocupando unas cuantas vueltas. Pero, bueno, no sé si va para terminar. Así que, bueno, vamos a meterle. Ya tengo las cabeceras hechas. Como les conté hoy al principio. O sea, al principio de este video. Lo primero que hacemos es la cabecera. Para no tirar maíz de más. Así que, bueno, por ahí si llego a terminar hoy. Les voy a estar mostrando. Y, bueno, pase lo que pase. Les voy a mostrar si llueve o no. Puede ser que me deje terminar. Al menos este potrerito. Y, bueno, ya es uno menos para más adelante. Así que vamos a seguir. Y acá seguimos metasiembra. Mira el pedacito que me falta. Y no... Tengo que buscar semillas. Así que, bueno, vamos a ir hasta la punta. Volvemos para allá. Dejamos el trattor y no vamos a buscar más semillas. Que, bueno, le fallé. Le re con el cálculo. Y vamos a tener que buscar más bolsa. Así que, bueno, a ver si se alcanza. A ver cómo siembra el pilotín. Está bastante derechito. Así que, bueno, vamos a hacer eso que les contaba. Y ojalá pueda terminar menos este pedazo. Y, bueno, ya el otro lo haremos mañana. Si no llueve, porque está anunciado lluvia ahora para la noche. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Si llueve mejor porque hace falta. Y, bueno, esto le viene al pelo. Acá volvimos. Ya tenemos maíz. Pero miren. Miren cómo está. Ahí tenemos tormenta. Pero, bueno, está medio cortado. Pero miren acá atrás cómo está. Bueno, no van a ver nada por el celu. A ver si alcanza a filmar algún refusilo. Miren. Está refusilando. Así que puede ser que alcancemos a terminar. Me quedarán unas... 6, 4 pasadas. 5 a lo sumo. Y, bueno, la idea es levantar la máquina. Armarla como para transporte. Y la vamos a tapar ni bien antes de pasar de salir del potrero. Así ya me quedo tranquilo. Si no me agarra la lluvia antes, obviamente. Buenos días, gente. Acá volvimos al campo después de una lluvia. Más o menos. Llovieron unos 30, 40 milímetros más o menos. Así que hemos vuelto. Como ven, está medio húmedo todavía. Así que son las líes más o menos ahora. Y algo. Así que voy a hacerlo. Vamos a pegar una engrasadita a la máquina. Que ya engrasamos algo con el liencito el otro día. Pero, bueno, me quedó algunas partes. Que ahora les voy a contar cómo es el engrase de la máquina. Tengo dos cuchillas acá de la máquina. Que tenían el engrase. Ven que tiene el engrase ahí, el alemite. No sé si te alcanzan a ver. ¿Ven ahí? Bueno. ¿Qué pasa? Esos pernos se gastan. Que son los que agarran el bolillero de la cuchilla. Y se cambian. Pero para cambiarlo hay que desoldarlo de donde está soldado. Y se suelda el nuevo. ¿Qué pasó? El día anterior cuando cambió esos pernos. Lo soldó mal y le quedó rebarba la soldadura. Y no podía entrar, no podía meter el pico de la grasera. Así que me quedan esas dos cuchillas a engrasar. El resto están todas engrasadas. Y después vamos a pasar a la leña de atrás. Que les voy a contar ahora cuáles son los engrases de la máquina. Bueno, ahí está con las lonitas puestas. Tiene un poco agua la lona. Así que después yo voy a ver con dónde se da saco. Bueno, tiene ahí en las crucetas de los cardan. Y que bueno, esas crucetas me quedan engrasarlas. Con el liancito engrasamos las de aquel cardan. Engrasamos acá lo que es la torre de la rueda. Y bueno, acá lleva una bolilla. Y bueno, y acá esto es de la torre. Esto está engrasado. Bueno, después tiene algún que otro punto en el chasis. No tiene mucho, más que nada son acá en las ruedas. Después bueno, tenemos ahí en el levante. Que bueno, eso tenemos que engrasar a la guía. Y después acá pasamos a lo que es la cuchilla. Tiene engrase ahí en el... Si enfocara. Tiene engrase ahí en el... Donde van los bolilleros de la cuchilla. Tenemos acá un buje que es donde la cuchilla trabaja así. Hacia arriba y hacia abajo. Hay que engrasarla ahí. Bueno, de la parte de adelante creo que nada. Después acá en lo que es los mandos. Acá tenemos un alemitito que vamos a echar como un vaso. Tenemos acá un engrase. Y después pasamos a lo que es el cuerpo de atrás. Que yo les voy a contar de un solo cuerpo. Y bueno, después hay que repetirlo en los otros 15 cuerpos. Tenemos uno acá y otro acá. Que eso sería en el movimiento de la tapadora. De esta ruedita. Después tenemos cada niveladora. Tiene su alemite. Y después tenemos la compactadora. Que es esa chiquitita que está ahí. Y ahí está el alemite de la compactadora. Que bueno, la encargada de la compactadora. Bueno, la niveladora es nivelar la profundidad del cuerpo. Ay, me ramaché la cabeza. Después tenemos lo que sigue la compactadora. Que viene a... El nombre lo dice. Compacta. O sea, queda ahí... No sé si alcanzan a ver los discos. Queda el surquito abierto. La compactadora comprime el maíz en el piso. Y después tenemos la tapadora que te tira tierra arribita al maíz. Así que bueno. Me voy a poner a engrasar. Que tengo unos cuantos alemites que engrasar. Y bueno. Y después la vamos a destapar a la máquina. Y ahora sí. Ya largamos después de haber almorzado. Acá venimos haciendo la cabecera. Nos quedan dos pasadas y nos quedan. Así que... Nos queda un ratito nomás. Así que bueno. Vamos a meterlo a ver si terminamos acá. Y ya empezamos en el otro lote. Bueno, acá estamos en el último lote que tenemos que hacer de maíz. Todavía no vengo sembrando. Vengo con la máquina levantada. Por el hecho de que... Ahora les voy a contar. Va a ser dos cultivos en el mismo lote. Que no sé si van a alcanzar a ver. Bueno. Ahí ven. Se ve como algo blanco. Bueno. Hay una bolsa en el alambre. De los animales un cachito más adelante. Hay una bolsa. Bueno. Tengo que cortar una melga. De ahí hasta la otra bolsa que es ya. Donde está el otro alambre. Vamos a cortar una melga. Vamos a usar el piloto acá por el hecho de que hay un canal. Entonces. Vamos a cortar una melga. Volvemos sembrando. Y bueno. Después ya empezamos a sembrarnos. ¿Cierto? ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque bueno. En este pedazo donde yo vengo. O sea. De donde están las bolsas. Para este lado. Que yo tengo la casilla. Este. Acá creo que va a ser moa o sorbo la dueña. Y bueno. Nosotros vamos a hacer maíz de la bolsa. Para allá. Así que bueno. Vamos a... Voy a cortar acá la melga ahora. Bueno. Acá venimos sembrando. Ahora les voy a mostrar lo que hoy anteriormente les comentaba. Lo de cortar una melga así atravesado. Ya venimos terminando el primer pedacito. Y quedó súper chiquitito. Este es el pedacito angosto. Ahora vamos a hacer la lomita que está allá atrás. Está. Acá está sembrado. Este pedazo para allá. Va a ir de moa o sorbo. No sé qué va a sembrar la dueña. Y nosotros estamos sembrando en el otro pedacito. Ahí. Así que bueno. Vamos a aprovechar que no hay eléctrico. Y damos vuelta acá adentro. Porque bueno. Después van a poner un eléctrico. Me parece. Así que. Estamos aprovechando que no... Que no está el eléctrico. Para dar vuelta. Hicimos dos pasas de cabecera. Y ahí venimos. Sembrando. Así que bueno. Vamos a terminar acá. Y seguramente. Les voy a mostrar cuando esté terminando aquella lomita. Que también es cortita de tirada. Así que. Para no hacerlo tan largo el video. Así que bueno. Ya después cuando pasemos al otro. Que es un poco más larga la tirada. Les voy a estar mostrando. Bueno gente. Ahora sí. 8 menos 20 de la noche. Ya terminamos el otro pedacito. Hicimos acá el larguito. Este pedacito. Y ahora nos pasamos al grande. Que bueno. Ahora después les voy a filmar. Antes que se haga de noche. Vamos a hacer las cabeceras. Ahí contra la línea de palo. Miren. Otra vez hay tormenta. Así que. Está anunciado lluvia para mañana. Así que bueno. Calculo que nos va a joder de nuevo. Así que bueno. Se nos pasan los días. Y bueno. Tenemos otro compromiso también que agarrar. Y bueno. Por ahí la gente que uno toma los trabajos. Por ahí. Hay veces que no entiende. O no comprende. Que por ahí. Lleva tiempo terminar un trabajo. Y ni hablar si el tiempo se pone a llover. Así que bueno. Hay que pilotear todo un poco. No tengo más ahí. Eso es malo. Mañana tendría que ir a buscar. Si no llueve. Y para terminar acá. Y bueno. Y ya quedaría todo terminadito. Así que bueno. Vamos a meterle. A ver si puedo. Por lo menos vaciar la máquina de maíz hoy. Y. Entonces ya. Mañana si llueve. Bueno. Mire a buscar maíz. Piolón. Y ya lo tengo el maíz para cuando se pueda trabajar. Y bueno. Ojalá. Ojalá no llueva mucho. Está anunciado bastante agua. Así que. Vamos a ver qué pasa. Así que bueno. De momento vamos a seguir acá. Estoy lleno de tierra en casa. Bueno. Lástima. Porque se había lavado bastante con el agua. Así que bueno. Vamos a meterle. Venimos en el cambio nuevo. Porque. No venimos trabajando. Después andamos sembrando a 6 kilómetros. Que ahora les voy a mostrar. Bueno. Acá venimos ya en el último pedazo que nos queda. Venimos a. Supuestamente 6 kilómetros y medio. Según el trator. Venimos en realidad a 6 kilómetros. El monitor también marca 6. Así que venimos. Bastante bien. Este. El último pedacito que nos queda ya. Si Dios quiere. Así que. Al menos en este campo. Nos queda sembrar otro pedazo más de maíz. Pero bueno. Eso por ahí. No sé si. Por ahí lo hago en este video o no. No sé. Así que. Bueno. Nos queda un pedazo todavía. Pero no vamos a terminar. Como les contaba anteriormente. Porque. Bueno. No tengo maíz. Así que. Nada. Seguramente mañana les voy a estar mostrando. Hoy a la noche cuando deje. Voy a tapar la máquina. Por las dudas. Porque no me quiero levantar a tapar la máquina. Así que. Vamos a ver qué pasa con el clima. No. Mañana gente. Si Dios quiere. Bueno. Buen día gente. Otra vez llovió. Pero esta vez le abrió los grifos. Acá tenemos. Estamos dentro de la casilla. Estamos dotando los mates. Llovió prácticamente. Más o menos de las 12. Una. Son las 9. Miren todo el agua aquí. Allá. Así que. Son las 9 ahora. Y bueno. Llovió toda la mañana. Como les decía. Miren. Está abajo el trator ahí. Así que no sé cuánto ha llovido. Pero ha llovido un montón. Así que bueno. Nos vamos a ir de vuelta. Igual no tenemos equipo. Tenemos que buscarme ahí. Pero bueno. Ahora nos vamos ahí. Porque no se puede trabajar. Así que. Nos estamos viendo la vuelta. Si os quiere. Que nos muestre las bolsas de maíz. Ya de pasada. Y a ver si terminamos este lote. Cuando se seque. No es cierto. Qué manera llové. Mirá el agua que hay allá. Así que bueno. Nos vemos la vuelta gente. Buenos días gente. Día lunes. Hoy volvimos después de. Ese viernes lluvioso. Estamos acá en el equipo. Lo que vamos a hacer ahora. Va a empezar a estapar la máquina. Por lo primero. Tenemos que arrancar. Tenemos que cargar lo último. Nos queda fertilizante. Y tenemos que cargar maíz que tenemos ahí en la camioneta. El otro día. El viernes. Yo sabía que estaba anunciada lluvia. Y no tuve mejor idea que dejarla entre los disqueados. A la camioneta. Miren lo que senta el rojo. La por suerte salió sola. Pero me embarré todo el tarde. Así que bueno. Voy a dejar de hablar y voy a hacer todo eso. Que ya son. Diez y veinte. Seguramente. Está bastante oleadito. Voy a hacer todo eso. Voy a destapar la máquina. Le vamos a hacer el carro fertilizante. Así ya. Queda vacío ese carro. Y vamos a echar algunas bolsas de maíz. Y bueno. Y vamos a arrancar a sembrar. Así que te voy a estar mostrando cuando ya hayamos empezado a sembrar. Ya le eché fertilizante a la máquina. Ya vaciamos el carro. Y pusimos el compresorcito. Porque tengo esa goma mega baja. Y cuando hago las cabeceras que le doy para atrás. Por ahí se va a estalonar. Y no quiero eso. Les voy a mostrar que el KC tiene unos botones acá abajo. Tiene para toma de fuerza y el tres punto. Lo estuve probando recién a veces anda. Y si anda. Hay que mantener apretado. Hasta que se activa. Un ratito. Y ahí queda andando. Así que bueno. Después se aprieta una vez más. Y cortamos la toma de fuerza. Así que sin subirme al trato. Así que voy a inflar la goma. Y después le vamos a echar más ahí. Vamos a echar gaso y después vamos a arrancar. Ahora sí ya retomamos la siembra. Acá venimos. A ver si podemos terminar este lequecito. Vengo con cuatro bolsas arriba de la sembradora. Para no tener que ir a buscar. Calculo con alcanzar. Ojalá. Así no. No como es. No. No tengo que ir hasta la camioneta. No está muy lejos. Pero bueno. Ahí en esas plantitas tengo la camioneta con las bolsas. Este. Antes de. Hasta hace un rato yo sabía que tenía que terminar acá. Y irme a otro campo. A seguir con el tema de la siembra de maíz. Pero tenemos que disquear ese lotecito ahí. Tenemos que disquearlo. No sé. Son dos hectáreas me parece. Bueno. Por ahí son. Tenemos que disquearlo. Porque van a venir a sembrar el sorco. Tengo bastante trabajo todavía por delante. Así que. Vamos a meterle. Por ahí les muestro un poco del tema de la disqueada. Pero bueno. Ya hice un video muy largo de disco. Y bueno. Vengo muy atrasado con el tema de los videos. Espero que me puedan entender. Pero bueno. Nada. A contarles eso. Ya que vengo sembrando. Así que bueno. Vamos a meterle. Cuando haya avanzado un poquito más por ahí. Después. Seguramente voy a tener que abrir la sembradora de fertilizante. Para que no quede con fertilizante. Porque me dijo que lo gaste todo. Bueno. Les voy a mostrar como es para. En este caso. Sobre irla a la máquina de fertilizante. Acá tenemos la tabla. Con. El número de cambio. Por ejemplo. Y la posición de la palanca. A y B. Bueno. Acá tenemos la A. Acá tenemos la B. Bueno. Tenemos la A. En el 3. A3. B4. Así que vamos a buscar acá. A3. B4. Está en el 12. Ahí está. A12. En. A3. B4. Así que la vamos a poner en el. 14. A4. B2. Así que lo tengo que hacer es. La rueda gira así. Entonces le damos un cachito para atrás. Es para. Supuestamente. Desembrallar la caja. Ahí le pusimos en el. A4. Le damos. Un cachito para adelante. Hasta que gire el eje. El eje. El eje. El eje. El eje. Entonces ahí. Tratamos de poner la palanca. Que entre el cambio. Y ahí giro. Así que tenemos. Dije. A4. De 2. Así que. Ahora le damos para atrás de vuelta. Un poquito. Y ponemos acá. En el 2. De vuelta hacemos lo mismo. Y ahí entró el cambio. En realidad se podría hacer de una esto. Voy a decir. Sin darle la rueda para atrás. Pero. Para no se sufrir la caja. La hacemos. Bah. Él dice. Que hay que darle un cachito para atrás. Como para desembrallar la caja. Y que entre más fácil el cambio. Así que bueno. Nos vamos a seguir sembrando. Ya nos queda poquito. Así terminamos la siembra. Y después arrancamos con el disco. Y ahora sí gente. Después de un ratito. Ya terminé. Tuve que echar una sola bolsa. Así que. 10 puntos. Ahora nos vamos a ir hasta la casilla. Que está allá. Bueno. Vamos a armar la 300. Como para ya llevárnosla. Y. Lo vamos a desenganchar el caso. Y vamos a enganchar el disco. Y nos vamos a guisquear enseguida. Me queda. Me va a quedar llevarme las bolsas. Pero eso lo voy a hacer a la noche. Lo voy a llevar a la chacra. Y las voy a tapar. Porque entre mañana y pasado. Está anunciado lluvia. Así que. Por la duda que llueva. Las vamos a dejar. Que no se mojen. Así que. Tengo que limpiar la sembradora también. Y llevarme. El maíz que sobró de acá. Lo tengo que llevar. Así que bueno. Voy a hacer todo eso. Pero primero voy a empezar a disquear. Aunque sea. Y pegar unas cuantas vueltas. Así que bueno. Vamos a hacer todo eso gente. Y les muestro. Después cuando estemos por disquear. Bueno gente. Vamos a dejar este video por acá. Por el hecho de que. Ahora a continuación. Les voy a subir lo que fue la siembra de sorgo. También lo que. Tengo que disquear un pedacito. Así que también se los muestro en la otra parte. Porque. Sinceramente. Si juntaba los dos videos. Iba a ser muy largo. Así que. Les muestro la siembra de maíz. Y en el otro video. Va a estar lo que es. Un poquito de disco. Y un poquito de. Bueno. Vamos a limpiar la 300. Obviamente. Y. Ya largamos con lo que es la siembra de sorgo. Así que como siempre. Agradecerle a todos ustedes. Los que se toman. Su tiempo. Para mirar estos videos. Y bueno. Dejar algún comentario. Un me gusta. Y a los que se vienen suscribiendo al canal. Sean bienvenidos a todo. Así que bueno. Gente. Nos vemos en el próximo video. Que va a ser acá. No muy lejos. Chau.